Hola, soy Sergi Frank, tengo 34 años, vengo en el norte de Cataluña, en La Scala, y desde hace un tiempo estoy enganchado en el monociclo de montaña. El deporte siempre ha formado parte de mi vida, desde pequeñito, siempre he tirado al monte, tengo la suerte que vivo al lado del monte, y bueno, voy a correr, voy en bicicleta, hasta que un buen día apareció en mí un monociclo, y nada, empecé a improvisar en él, y que me da muy buenas sensaciones, hasta el punto de, bueno, de todo lo que hacía en bicicleta, lo estoy interpretando con el monociclo, y la verdad es que me siento muy bien, muy cómodo, y me gusta mucho, la verdad. Para mí, haber podido realizar la Transpirinenca ha sido, bueno, muy grande a nivel personal, me la había planteado siempre hacerla en bicicleta, lo que desde hace tres años para acá, me lo planteé hacer en monociclo. Era una locura, todo el mundo me decía que estaba loco, pero bueno, también los retos van conmigo, y la dificultad siempre está bien, ¿no? Una de las dificultades que sabía que encontraría en todo el transcurso de esta ruta, era un poco el kilometraje, el cansancio acumulado, y los desniveles que tenía de superar cada día, cuando haces una ruta durante 15 días, estás solo, realmente te tienes de afrontar, y te tienes de espabilar, tú eres el que sube, tú eres el que tienes de bajar, y tienes de ser muy fuerte en mente para poder superar cuestas de 32 kilómetros que he hecho, bajadas impresionantes, y bueno, me ha abierto una puerta muy grande en el mundo del monociclo de larga traviesa, porque bueno, es una modalidad que no está muy contemplada, y veo que se pueden hacer cosas muy grandes en una sola rueda, y realmente me he enganchado a este tipo de modalidad. En vistas del éxito de haber podido realizar la transferen enca en 15 días, pues se me ha abierto una gran puerta, y me estoy planteando poderme afrontar a una transalpina, y si el cuerpo aguanta, poder hacer la Le Tour de Mont Blanc, y todo solo una rueda, si puede ser. Hay un gran trabajo detrás de todo esto, antes de subirse al monociclo, que es trabajo, sacrificio y constancia. Con estas tres claves puedes llegar a realizar rutas de este tamaño, como la transferen enca. Recuerda las temáticas de un perfil de la leyenda. Y, vin headquarters,